¿Qué tal? Vine a Cholos para ser campeón. Vine porque el proyecto es muy importante y muy ambicioso, le dijo a ONCE Jonathan Orozco en una charla exclusiva el pasado mes de julio. Probablemente Orozco hoy se debe de estar arrepintiendo de haber pagado más de 10 millones de pesos por portar el número uno y representar a lo que es hoy un equipo en ruinas. La promesa que le hicieron de este Cholos del profe Guede ha sido un engaño, no solo por los malos resultados sino por el valor futbolístico que tiene. Cholos lleva años siendo rehén de una mala visión dirigencial que le ha dado en la torre a todos los propósitos deportivos a corto, mediano y largo plazo. Con tantos técnicos y tantos jugadores que han pasado siempre ha sido un volver a empezar. Sin embargo, parece que Cholos nunca ha empezado. De los últimos 15 proyectos en Cholos no se ha consolidado ninguno y el equipo es hoy un reflejo de toda esa inestabilidad y toda esa bola de malas decisiones de los últimos años. Sí, en los últimos 10 años han pasado 15 técnicos. Que Tijuana juegue hoy la final de Copa MX es una auténtica mentira por varios motivos. En realidad, en Cholos no saben lo que quieren y las consecuencias están a la vista. A Zona Tango Rojo le mostraron la zanahoria, pero antes que él, los dirigentes ya habían aceptado la galera del mago Guede. Sin embargo, se dieron cuenta recién hasta ahora que la galera venía sin el conejo.